A 80 días para las elecciones nacionales del 20 de octubre, el vicepresidente Álvaro García Linera, cree que su oponente el candidato a la presidencia por Bolivia dice no. Oscar Ortiz, se perfila para dar una sorpresa electoral por su crecimiento gradual, de acuerdo a las encuestas de intención de voto, y asimismo emplazó al también candidato Carlos Mesa, a explicar los temas oscuros, que lo vinculan con pagos y transferencias de dinero. La tercera candidatura que creo que va a dar sorpresas es del señor Ortiz, que quizás tiene un efecto de lo que le han hecho. Es decir, la denuncia es que se ha sobornado a su candidato vicepresidencial Edwin Rodríguez, declaró el candidato a la vicepresidencia por el MAS. García Linera sostuvo que mientras Evo Morales sube en la tendencia, Mesa baja, y Ortiz crece de manera gradual. Por su lado, Ortiz, que estuvo en Tarija presentando a sus candidatos, dijo que todos los estudios de opinión pública muestran que cada vez estamos más altos. Somos los únicos con la tendencia creciente, y eso es lo que importa. Estamos seguros que eso nos va a convertir en esa tercera opción, que buscan muchos bolivianos que no están convencidos por candidatos del pasado. En tanto Carlos Mesa, expresó que existe un acuerdo oculto entre el MAS, el gonismo, y Bolivia dice no. Y que las recientes declaraciones del vicepresidente, son una prueba de ello. La lógica de esta guerra sucia tiene una combinación de tres aliados que están en guerra sucia contra comunidades ciudadanas. La alianza del gonismo con Óscar Ortiz, con el MAS, con el movimiento al socialismo.